Viejo río salado, como te has desangrado, el paraná tu hermano te viene a consolar y te llenará de nuevo de salsas y guitarras, y en tu patio de parras yo volveré a cantar y si la lluvia vuelve descontroladamente, pone el pecho y la frente y un dique de ultramar no es tan tuya la culpa, te estabas olvidado, y quien come pescado, la espina de encontrar Viejo río salado, que mal que te has portado